¿Quiénes son caraqueños aquí? Pero nacidos en Caracas, Caracas, Caracas. No estoy hablando ni siquiera Chacao, no estoy hablando ni siquiera Baruta, no estoy hablando ni siquiera Guarenas. Ok. Es decir que estamos llenos de caraqueños aquí. Resulta que César y quien me va a seguir a mí me ponen en una difícil situación porque tengo que emparejar los conocimientos de historia de César. No soy estudiante de historia, simplemente soy abogado, significa que me gusta hablar muchísimo y si no tengo la razón trato de adecuarla más menos en lo que voy a hablar. Aquí están unos amigos de la universidad. Resulta que esta exposición yo les voy a pedir a ustedes que a pesar de que yo voy a estar brincando de época en época veamos a Caracas como una unidad porque cuando estamos hablando de 452 años es algo. Son 452 años. Quisieran muchísimas ciudades de América tener 452 años y decirlo abiertamente y vemos cómo nuestra intención es recuperarla en cuanto a celebrarle lo que bien merece. Nos van a acompañar en esta exposición señores como Manuel Cabré, Emilio Jacinto Mauri, Camil Pizarro, Ernesto Maragal, Tito Salas, Antonio Herrera Toro. ¿Los han escuchado alguna vez? Los iremos viendo. Hablaba César de este grupo de rock venezolano, caraqueño, porque Caracas es pre-venezolana. Caracas existe antes de que existiera Venezuela. Por eso es que el sentimiento caraqueño incluso priva por encima del sentimiento venezolano. Bueno, resulta que Caracas es ambivalente. Caracas, digamos que quienes habitamos aquí tenemos una disonancia cognitiva. ¿Y qué es eso? Aquellos que levantaron la mano que son caraqueños o aquellos que vivimos en Caracas, tenemos esa suerte de amor encontrado, ¿no? Amor-odio. Si hay alguien que sabe ese concepto de amor-odio, somos los caraqueños. Porque estamos aquí, no la soportamos, no aguantamos y de repente nos vamos y no aguantamos tres días y tenemos que volver aquí. Y había un señor romano, porque yo no puedo escaparme de hacer algunas cosas y unos latinazgos, y decía, odio y amo. ¿Cómo es posible? Preguntarás acaso. No lo sé. Pero siento que me ocurre y me atormenta. Ahora, pregunto yo, ¿es que acaso los caraqueños no estamos atormentados en este preciso momento donde andamos? Eso es una condición natural de venezolano. Esa ambivalencia. Soy, no soy, pero amo a Caracas, pero no la soporto. Entonces, es ahí donde viene la línea que voy a hablar. Resulta que Caracas, como bien ha explicado César, ha tenido varios nacimientos, unos infructuosos, es decir, que morían cuando eran pequeñas poblaciones, y luego resurgimos. Hace par de semanas, se hizo muy viral un Twitter que decía, Caracas está muerta. ¿Ustedes consideran que Caracas está muerta? No, no está muerta. Y es que a lo mejor, como tratamos de equiparar la muerte del hombre versus la muerte de las sociedades, podemos pensar que Caracas muere. Y puede que muera alguna parte, pero renace y renace recuperada. Renace recuperada. Y ya lo vimos, incluso, con su inauguración, digamos, de 1567. Y Caracas tiene sus tiempos. Pudimos ver cómo César nos explicaba, a través del tiempo, cómo íbamos, digamos, adecuándonos a las circunstancias. Y esa fue la primera visión, el primer Google Maps de Caracas. Es este. O sea, faltaba el puntico allí. No aparecemos. Pero es que en ese momento, como bien señalaban, Caracas fue más que elegida por los colonizadores, yo creo que fue elegida por la Providencia. Y no en vano, por algo tenemos una perpetua primavera. Nos acompaña Cabré. Cabré no nació en Venezuela. No nació en Caracas, por supuesto. Pero no podemos decir que no estuvo enamorado de Caracas. Y ahí vamos ya perfilando cuál es una de las características propias de Caracas. Caracas es abierta. A diferencia de muchas otras ciudades latinoamericanas, el caraqueño y la ciudad te invitan a formar parte de ella. Camil Pizarro. ¿Ustedes saben quién fue Camil Pizarro? Otro pintor famoso. Y hay muchísimos cuadros de Picasso, de Pizarro. Pero es que incluso este es de Pizarro sobre el centro de Caracas, sobre la Plaza Mayor. Esa es la torre pintada por Pizarro. Esto, que seguramente fue lo que más o menos vio Pizarro, es la avenida real, la calle real, la avenida principal, el boulevard de Sabana Grande. Entonces vemos cómo Venezuela en la historia ha pasado de ser esto, a ser esto. Y por otra parte, antes de continuar, yo me niego a pensar de que esta foto futurista sea nuestro pasado. Porque quienes han caminado Sabana Grande en estos últimos días, se reconoce, se identifica con esto, pues no. Esto era Sabana Grande, calle real de Sabana Grande. Resulta que sí, Caracas ha muerto varias veces, unas por causas naturales, otras por no naturales. Y eso ha pasado en todos y cada uno de los siglos. En el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta en el XXI. Podemos, entre los hechos que podemos hablar, mencionar, terremoto de San Bernabé, así se llamó, 11 de junio de 1641, hubiese sido razón suficiente para abandonar Caracas. Muchísima gente abandonó Caracas en 1641. O el caso de este cuadro famoso que nos lo trae Tito Salas. Tito Salas sí fue caraqueño. Terremoto del 26 de marzo de 1812. ¿Qué recordamos en 1812? ¿Se acuerdan qué pasaba en 1812? Estábamos en plena gesta libertaria. Las famosas palabras de, lucharemos contra la naturaleza y haremos que nos obedezca. Eso sale aquí. Entonces vemos cómo Caracas sucumbió en par de oportunidades por razones de la naturaleza. Y nos impusimos a la naturaleza. Y a lo mejor no es que nos obedezca, pero aquí estamos. También nos impusimos a enfermedades, no solamente movimientos telúricos. Tenemos el caso famoso de la peste con vómito negro de 1595, siglo XVI. Y el famoso relato del nazareno de San Pablo. ¿Se conocen el cuento del nazareno de San Pablo? Bueno, nos curó y aquí está Caracas. Incluso respecto de un brote de viruela en 1764 a 1766, tuvimos la honrosa visita de uno de los baluartes de la humanidad, como fue Alexander von Humboldt, quien señalaba. En 1766, la población de Caracas, del hermoso valle que esta ciudad está situada, había sufrido intensamente de una cruel epidemia de viruela. La mortalidad se elevó en la ciudad de a 6 u 8 mil personas. Desde esa época memorable, la inoculación se ha generalizado y la he visto practicar sin la ayuda de los médicos. En 1764, se estaba erradicando la viruela en Venezuela, específicamente en Caracas. Resulta que Caracas no es primera vez que se encuentra con su muerte, pero no solamente por enfermedades o causas naturales como los terremotos, sino también contra la barbarie. Caracas no ha sido la primera vez, desde hoy, y desde que se fundó, hasta hoy, desde que se fundó, en 1567, que se ha encontrado con bárbaros, que la han quemado, que la han mancillado. ¿Ustedes reconocen este señor que está aquí? José Tomás Bómez. Resulta que José Tomás Bómez, lo vamos a hablar un poquito después, porque en el tiempo viene previo, pero ya César me lo adelantó. El 8 de junio de 1595 fue la fecha exacta en la cual Amías Preston llega a Caracas, haciendo toda esa travesía de llegar, la guaira, subir. Se trajo un rehén desde Cumaná, por la costa, y subió, y redujo a las cenizas a Caracas en 1595. Y Caracas resistió, 8 de junio de 1595. Otro encuentro con los bárbaros fue exactamente en 1814. ¿Qué pasó en 1814? Teníamos a Bómez, que había masacrado a la población de Valencia, se acercaba hacia Caracas. ¿Y qué hicieron los caraqueños? Los bárbaros huyeron. ¿Hacia dónde? Hacia Oriente. Por eso es que toda Venezuela, después hubo una hacia Occidente. Pero por eso es que vemos que el todo territorio venezolano está cundido de caraqueños y de caraqueñidad. Interesante tomar en cuenta este cuadro, también nos lo presenta Tito Salas, por un hecho que más adelante nos van a recordar. Tenemos nuevas muertes de Caracas, nuevos tiranos, nuevos bárbaros. Pero eso no es esta charla, vendremos otra charla. Eso nos lleva a hablar qué es Caracas, qué es el caraqueño, qué es la caraqueñidad y qué es el caraqueñaje. Es decir, lo contrario a la caraqueñidad. Eso, que ven ahí, mi mamá lo mejor va a identificar algunos aquí. Aquí está mi abuela. Aquí está, por aquí está mi papá. Aquí está mi papá, mi abuelo. Bueno, el caraqueño se identifica por ser caballeroso, por ser noble, por ser aguerrido, por ser caraqueño. ¿Y qué es lo contrario a la caraqueñidad? La cultura del abuso, la cultura de la trampa, la cultura de... No sigamos hablando porque estamos todavía en 1950, 60, etc. Empecé con una cita de un poeta romano y quiero continuar con una cita de un poeta caraqueño y que todos debemos nuevamente leer. Porque ese éxodo hacia oriente que se dio en 1814, se dio, se está dando en estos momentos. Y creo que leer, volver a la patria es más que necesario. Caracas, allí está, dice la oriega. Y súbito el espíritu despierta ante la dicha cierta de ver a la tierra amiga. Caracas, allí está, sus techos rojos, su blanca torre, sus azules lomas, sus bandas de tímidas palomas hacen nublar de lágrimas mis ojos. Caracas, allí está, vedla tendida a las faldas del ávila empinado, o dalisca rendida a los pies del sultán enamorado. Hay fiesta en el espacio y la campiña, fiesta de paz y amores. Acarician los vientos la montaña, del bosque los alados trovadores, su dulce canturía, dejan oír la alameda umbría. Los menudos insectos en las flores, a los dorados pistilos se abrazan. Besa el aura amorosa al manso guaire. Y con los rayos de la luz se enlazan las impalpables átomos del aire. Creo que es obligatorio que cada uno de nosotros se mete y busca vuelta a la patria, porque más pronto que antes, todos la cantaremos y la daremos en conjunto. No puedo terminar mi exposición sin dedicarle expresa y especial mención a las damas caraqueñas. Damas caraqueñas, mi madre es caraqueña. Damas caraqueñas, ¿quiénes nacieron aquí? ¿Quiénes son damas caraqueñas? Ok. Se imaginarán difícil misión de dedicarle unas palabras a las damas caraqueñas. Leí no menos de 350 nombres. Me he encontrado con poetizas, me he encontrado con reinas de belleza, me he encontrado con abogados, me he encontrado con artistas plásticas, me he encontrado con cualquier cantidad de mujeres caraqueñas, diseñadoras de moda, etc. Pero sería imposible y sería una maldad dedicarles un poquito a cada una. Y solo quiero dedicarles a dos, solamente a dos famosas caraqueñas. O a lo mejor no tan famosas, porque muchos no sabemos que son caraqueñas. La primera de ellas, ¿ustedes saben quién fue? María de la Concepción, Palacios de Aguirre, Aristiza Sojo y Blanco de Herrera. La madre de Simón Bolívar, que el día de ayer se cumplía aniversario de su nacimiento. Como el día de ayer era el nacimiento de Bolívar, bueno, es el nacimiento también, cuando ella da luz. A ella la menciono, pero no es a la que quiero expresarle mi mayor destinación a estas palabras. Si no a esta señora que está aquí, y no las trae Emilio Jacinto Mauri, Luisa Cáceres de Arizmendi. Muchísimas personas identifican a Luisa Cáceres de Arizmendi con Margarita, por supuesto, por el general Arizmendi. Pero ella, venezolana, ella, caraqueña. Resulta que a su padre y a su hermano mayor, junio de 1814, en plena guerra, declaratoria de guerra-muerte, los matan, se murieron. Ella perdió a su papá y a su hermano mayor. Contaba con 14 años. Resulta que en la inmigración hacia Oriente, pierde a toda su familia, salvo a su mamá y a su hermano menor. Llega a Margarita y contra denuncias, ya con 14, 15, 14, casi 15 años de edad, con el general Arizmendi. Y la gesta libertaria de esa mujer la lleva a ser no solamente heroína, presa político, se va al exilio, llega a los Estados Unidos, vuelve y muere en Caracas. La primera mujer, heroína, venezolana, caraqueña, enterrada en el Panteón Nacional. Para ella, mi agradecimiento, mi inspiración y de ella, todas las caraqueñas hacia abajo, más cercanas, más hacia la realidad. Nuestro agradecimiento. Caracas resulta que es multidimensionalidad, es multidimensional, no la podemos ver desde una sola perspectiva. Caracas, como podemos ver, hay una Caracas de ayer, una Caracas de hoy y una Caracas de mañana. ¿Y qué nos lleva a hablar esto de la caraqueñidad? De que a pesar de que el tiempo transcurre inevitablemente, y no son cosa menor, son 450 años, hay que ver lo que son 450 años. Y que queda inalterable, 452 años, que queda inalterable de Caracas, y en especial de las caraqueñas, su lucha, su resistencia, y como dice César, su deseo de no permitir, de no darse las ganas, de ceder. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Porque estoy un poco mezclando mensajes, le digo, con la idea de ciudades inteligentes. Venezuela, y Caracas especialmente, sí está particularmente destruida en muchísimos ámbitos. Y hay una boga ahorita de las ciudades modernas y las ciudades inteligentes, y cuando hablamos de ciudades inteligentes, nos imaginamos edificios de vidrio y un pocotón de cosas. Y eso no tiene que ver con las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes es rescatar cuál es el alma de las ciudades. Y el alma de las ciudades, en específico, el alma de la ciudad de Caracas, es la libertad. Y eso es lo que tenemos que recuperar en el momento cuando estemos hablando de las ciudades inteligentes. Almas de las ciudades que van desde, en estos momentos, compartir con los amigos, libar, engrandecerse con las ideas, salir y llegar a la casa con ideas mayores, superiores y mucho más trabajadas que cuando salimos todos los días. Y así no es muy distinto en la Caracas de hoy. La Caracas de ayer, que nos la brindó Cabré, la Caracas de hoy. La Caracas de Cabrera Isidoro, la Caracas de Sabana Grande, que se podía salir y caminar abiertamente. La Caracas del paseo Los Próceres, la Caracas del paseo Los Caobos. La Caracas digital va a mantener su alma. Y su alma nosotras que la libertad. ¿Para qué? Para crear una Caracas 4.0. ¿Para qué? Para crear un caraqueño 4.0. ¿Como quién? Como ese bebé que está ahí, que me acompaña aquí, que ese sí nació en Caracas y es más caraqueño que hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.